Día 2 Este es el camarote que no lo hemos presentado De los hermanos Max El camarote de los hermanos Max Estamos preparando las cosas para ir a San Petersburgo ¡Ciradita! Dispare el suizo de la parte baja del radar Pero la casa del típico De primero tenemos este y este y el de segunda Y las motos se quedan bajando Un pescado Estamos aquí pisando ya solo rusos Chicos, chisiii Esta se queda aquí Se aprende rusos I've got your hand And now we're way down Fade down the road Was it your friend Can I understand I love the air you bring Everything I lit the sun Our fire is burning You tell me to hold on tight Estamos en... En Rusia Hace alguna temperatura Hay un poco de goteo únicamente Con lluvia en Rusia Con lluvia en Rusia Corre Tito Corre Tito Corre Tito Corre Tito Estamos en el Museo del Mirage Otra vez Y hemos perdido la guía Desde el principio Básicamente Y... Por ejemplo De repente aparecen cuatro Por esta sala A la derecha O aparecen ellas por detrás Nos volvemos a encontrar Pero el guía no aparece Y en 350 salas Me dirás tú O ustedes Estamos perdidos en Rusia Pero vamos a pasar muy mal Con la comida Explique ¿Qué vamos a comer hoy? Un poco de la comida Vamos a comernos Vamos a comernos Unos sándwiches Con puré de patatas Y una ensaladilla Rusa Esas pete curvo 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 Esperemos Estamos equivocados Con el concepto de ensaladilla rusa ¿Y luego qué? ¿Qué opinas de la sal en... Eh... En cucharada En cucharada Porque son unos animales Esas pete curvo Pues no hemos metido En un barquillo En un barco Nos han montado En el barco de chanquetes Y me da a mi Que no hemos sentado En el asiento del guía Pero... Bueno... El guía como se ponga tonto Y tiramos por la borda Motín Motín a bordo Motín a bordo En un barco de chanquetes En un barco de chanquetes En un barco de chanquetes Un barco de chanquetes En un barco de chanquetes En un barco de chanquetes ¡Los abrazos y martín! ¡Woo! ¡Y que es por tu vida, tu dos solos, cariño! ¡Los abrazos y martín! ¡Los abrazos y martín! ¡Los abrazos y martín! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Los cabrones! Eso no es lo que parece Eso no es lo que parece ¡Los cabrones! ¡Los cabrones! Pero Vitor mío algo esta mañana Virgen del amor ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se? Si, que va la chiquita por favor ¿Sabes por todo el retrete? No estoy de imparable ¿Sabes por todo el retrete? No jodas No entres hombre, que soy una barra de... Hay un pedazo, mire dos palmas jajajaja estoy huyendo ostias que si no debemos de la derecha de esto, esto es todo un pampao ostias buenos días desde el metro chicos algo que decir? nada nada muy bien noche tranquila Hoy vamos a estar temprano para recoger fuerzas, para recogerlas, ¿eh? Hoy hace buen día, hace sol no llueve Bueno, de momento, de repente se abre el cielo y nos calamos como hay Entonces, cogemos la escalera de mecanism, si, nos ponemos la alarma, hay que reintentar Se mete por aquí, ¿no? Pero, cogemos... Coffee cups and cigarettes, laying around the room I don't mind a little mess, just wanna stay with you And we'll do anything that we want today Won't be scared of falling down no more Oh, oh, oh So take me away The summer of the place Don't wanna wait All my Indian summer Take me away Lying afraid Calling your name All my Indian summer Hola, buenos días, este es el segundo día de Champeter Bú Champeter Búzico O si hay veces todo, este es lo que vi, me parece de Champeter Búzico Del pollo que se llama Coco Creote No, Coco Cuchay Dadle a like LaRight ¡Gracias! Estamos en el Palacio de Alamba, acabamos de terminar de comer. La verdad es que el canchito está bastante chulo, ahora vamos a entrar a verlo por dentro. Mira por ahí el cerpe. Parece que están obras, pero bueno. Ahora por dentro continuamos con los brazos. Y seguimos nuestro reportaje desde San Petersburgo, como indica mi compañero en Acarilleros Viajeros. Aquí estamos haciendo cola para entrar. Aún queda un rato. Y nos va a dar bastante poco tiempo a ver el palacio, porque a las seis sale el barco, a las cinco tenemos que estar embarcando. Por lo cual son las cuatro, así que en menos de media hora tenemos que verlo todo. Sentimos la rápida transmisión, pero queremos mantenerlos informados. Aquí dice esta. Pañuelos cubos. Los chúicos cubos. We cross the borderline We cross the borderline We cross the borderline And this is a bathroom in Russia But it's 15 degrees, right? Yes, it's 15 degrees The floor is empty No, it's cold It's hot It's good, but it's good This is a bathroom in Russia This is already It's hot It's hot We're in Petersburg Oh my Indian